Estaban también las guaras de Taka y las escorpionas. La copa impresa para disputarse ayer entre México y El Salvador. Y el flaco Menotti que vino, él decía, yo también fumo como él. Y allí andaban las niñas, calentemos los músculos para el baile del levantemos la patita. Los árbitros dieron también a beneficio todo lo que iban a ganar. Y la entrega se la hicieron a don Luis Poma, andaba también el embajador de México. Don Luis Poma fue el encargado de hacer la patada de Nori. Ahí estaba, vaya a levantar la colita, la colita, la colita. Y ahí empezó el partido. La culera de la García, muy bien, se combinaba. Ni más ni menos que con mi amigo Palacios Lozano, haciendo averías. Ahí al centro viene el disparo. ¿Quién tira? Palacios Lozano, fuerte. Y Marlon, no hombre. Ahí perdió la primera ocasión. La gente feliz haciendo el tumbo, el tumbo. Y hablando, ¿quién va ahí también rápidamente por la punta derecha? La culebra, la pide mi amigo Palacios Lozano. No pudo. Y aquí venía Castro Borja. Lígaramente desvió a ella y decía, ¿y estos cómo pueden tirar tan desviados? México también hizo los subidos. Vean esto. Penal. Esto fue penal. Y el árbitro. Si no me creen, vean la repetición. ¿Ven dónde va la pelota ya? ¿Y dónde va? Si es un hachazo. Ya será penal toda la vida. Pero don Arsenio Alvarado aquí no dijo que no. Y aquí, vean, aquí compensó. Porque también a mi amigo Palacios Lozano aquí lo traban. Penal. Uno a uno en penales no dados. Estaban bien. Y si no creen, observen. Aquí viene el centro y la forma en que aquí no dejaban. Ahí está. Otro hachazo. No dejaban pararse. Uno a uno en penales. ¡Ay no! Decía. ¡Ay no! Y lo hacemos aquí. Ahí andaban las muchachas del Banco Cusquerlán con Don Guayo viendo qué podían hacer. ¡Las niñas de la PNR! Y vean qué brazo impresionante, tremendo, precioso, divino y encantador. Uno a cero. Mi amigo Palacios Lozano se lució. ¿O quieren ver cómo lo vio el venir el mexicano? Con todo gusto. Vámonos desde el ángulo donde estaba la cámara detrás del arco mexicano. Así vio el cobro de este tiro libre por mi amigo Palacios Lozano. Y ¡fum! No la vio. El camarógrafo sí. Y cómo la vio Carlanga. Pues Carlanga estaba desde el otro extremo atento a lo que sucedía. Y él vio las espaldas y vio cómo la pelota también se incrustó en la valla mexicana. En esta forma. ¡Uh! Golazo, golazo. Palacios Lozano. El Salvador arriba. ¡Uh!